Si tu pensais que el palo es chiquito Dame la mano, no, dame la mano, es que me mareo Espérate Ya, quédate para ahí un poco Respira Sentí el viento que te llega, ¿no? Sí A ver, tíralo brazo Súbelo Súbelo No, no, pues ¿No qué? No, porque tengo el ojo cerrado Qué lindo, le está enseñando A caminar con los ojos vendados ¿Quién? El chadur a la quena Está enamorado Se enamoró Pero a él también le gusta ¿Sí? Se nota Sí, ¿no es cierto? Hay algo ahí Pasan cosas Que en pelotón pasan tantas cosas ¿Así o no? Sí ¿Dónde está el palo acá? Ahí No, esto es heavy No, no me saltí Por favor Te has saltado, estoy al lado tuyo Si no te vas a caer Pero yo estoy al lado tuyo No, ayúdame Es difícil Te dije, ¿viste? Me anhelo ¿Cómo es la gracia? ¿Para qué? ¿Cómo es la gracia? Para que te equilibrí Si tengo el ojo abierto Ya, ayúdame Ya, ayúdame Ya, ayúdame Escuchate cómo me caí Eso te pasa por empujarme No te empujé en esa parte Ya ven Ya me caí como cien veces del caballo No, no sé, no me dolió mucho Yo me caigo ahí No me paro en una semana Dale, dale Ay, qué mal, profesor Casi pierdo la luna Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.